Hola, soy María José Cárdenas Ríos, tengo 16 años, vengo del Colegio Sorona de Los Ángeles, pertenezco al grupo Miraflores Libre de Drogas. Si ustedes me dan el honor de ser consejera del alcalde, les aseguro de que yo plantearé sus ideas para generar un cambio en el distrito miraflorino. No se olviden de votar por mi opción 2.